Bueno, bueno, son todas las escaleras, pero al revés, para abajo. Ahora hay que vigilar mucho más el paso, porque como tropecemos, vamos rodando, ¿eh? Bueno, fijaos. Kioto. Bueno, ¿qué? ¿Estamos contentos, chavales? Estamos contentos. Pues vamos a seguir continuando. El próximo vídeo que haré lo haré desde abajo del todo, porque esto ya es la vuelta, ¿no? Lo mismo que hemos hecho subiendo, pero ahora vamos a bajar. Bueno, pues ya hemos llegado abajo. Hay un chico y su pareja en Yukata. Muy, muy, muy guay. Hemos estado haciendo algunas fotillos también de ese edificio de allí. Y nada, ahora creo que si Yuko quiere, podemos comer. ¿Tú quieres? Queremos comer. Entonces vamos a comer, ¿por qué? Bueno, comer me da igual, sobre todo beber. Beber mucho. Bueno, bueno, nosotros nos vamos ya a decirle adiós al kami de los negocios. Nos vemos. La estación en la que estamos ahora es un sitio súper tranquilo. Apenas hay gente. Está como metida en la naturaleza. Estamos en el tren. Vamos a ir a Biodoin. Es otro templo. Bueno, en cuanto igualmente no era un templo. Os ya explicaré cuando lleguemos. Pero, bueno, estamos todavía en el tren. Lleva mucho tiempo. Está al otro punto de la ciudad. Por lo tanto, bueno, me estoy quedando dormido. Y tengo frío. Por culpa de eso. Ya hemos bajado del tren. Esto está justo enfrente de la estación. O sea, ahí está esa estación. Este ya está. La parada es Uji. Y es la entrada del pluvio también. Está aquí puesto para que todo el mundo sepa. Incluso en la estación hay carteles con fotos del recorrido, ¿no? Para que no os perdáis. Está súper bien indicado. Hemos llegado a una calle donde hay un Grand Tour. Bueno, esta no es. Esa de ahí. Pequeñita la de al lado. Este tori, bueno, es inmenso. Al templo se llega mediante esta calle peatonal. Muy, muy tranquila. Y a veces hay sombra, a veces no. Es una calle muy tranquila. Pensé que iba a estar más lleno de extranjeros. Pero Biodoin, al estar tan alejado, pues parece que suelen venir menos. A no ser que estén en una larga estancia en Kioto. Que dé tiempo. Ya que la gente suele visitar Kioto dos, tres días. Yo hace cuatro años vine un solo día. Solo visité dos cosas, el Kinkakuji y Giyomisu. Pero este año nos estamos poniendo las pilas, la verdad. Pues acabamos de llegar a Biodoin. Esta piedra con la inscripción de los caracteres lo indica. Así que seguro que no nos equivocamos. Es por aquí. Pues ya acabamos de entrar a los jardines. Sí, ahí está el lago, el Biodoin. Bueno, como veis no hay un lago. Biodoin tiene que estar muy cerca. Ah, pues está ahí. Hostia, pero hay una crúa. Algo estarán liando. Pero bueno, sí. Ahí está el edificio. Fijaos que hermoso dan. Bueno, este edificio no era, mejor dicho, no era un templo, sino que en el año 1050 o así, bueno, en el siglo XI, el año exacto no lo sé, en el siglo XI hicieron este edificio. Era una residencia realmente de un, bueno, ¿cómo decirlo? Un segundo emperador, o más bien el sustituto del emperador. No era el emperador real, sino como una especie de portavoz o sustituto. Bueno, hicieron este templo, fui templo de esta residencia con todos los jardines. Lo que pasa es que el hijo de ese sustituto de emperador cambió todo esto y lo convirtió en un templo. Por eso, o sea, en un templo budista. Dentro guarda creo que un Daibutsu, una figura de un gran Buda, me parece. Si podemos entrar y grabar, pues sería la hostia. Pero es por eso, porque este edificio está construido como una residencia. No tiene ese aspecto de templo budista como los que hemos visto antes, ¿no? Es que no tiene nada que ver. De hecho, no tiene ni siquiera ninguna edificación que diga que es budista. O sea, es que solo está esto. Ni pagoda, ni leche, ni nada. De hecho, las pagodas se ven como adheridas ahí a los laterales del edificio. Creo que en el otro extremo hay otra pagoda, pequeñita como esa. Bueno, vamos, estamos mirándolo de frente desde aquí. Vamos a llegar un poquito más para allá. A ver si puedo hacer una foto buscando el reflejo en el agua. Que, bueno, de hecho, es a lo que invita, ¿no? El lago este, hacer una foto con el biodome reflejado. Lo que pasa es que al haber cierto movimiento en el agua, pues creo que el reflejo no va a salir bien. Porque, por cierto, Yuko lo ha visto y dice, ah, furui ne. Bueno, significa que es muy viejo, si se nota la verdad que está viejo. Ah, fijaos. Bueno, pues esta es la parte de frente. Ha salido el sol, está reventándome. Creo que ya puede entrar la gente para ver el Gran Buda, el Daibutsu. Aunque no sé si se pueden hacer fotos. Así que, bueno, yo creo que Yuko y yo vamos a ir también. Vamos a comprobarlo. Bueno, lo que decía, ya hemos salido. Las fotos prohibidas, o sea, ni de coña. Aunque vuelvo a decir que es muy fácil hacer fotos si queréis. O sea, os ponéis al fondo, donde está todo el mundo, mientras la mujer está explicando la historia del edificio y de las pinturas que hay dentro. Y podéis hacer una foto. Lo que pasa es que eso ya está dentro de la moral de cada uno y el respeto que quiera tenerle al patrimonio japonés. No hay vigilancia en cuanto a eso, porque los japoneses saben que si ven un cartel de no fotos, no van a hacer fotos. Eso está claro. Bueno, voy a contar más o menos lo que he visto, ¿no? Bueno, pues en el interior hay un gran Buda, tampoco, no es tan grande, no es un Buda gigante como el de Nara. Puede medir, está sentado sobre una flor de loto y sentado mide unos dos metros o un poquito más. De pie no se sabe, pero no. Bueno, pues a ambos lados, bueno, antes de nada, aparte de ese Buda hay un montón de bosatsu pequeñito, ¿vale? Ahí están todos colgados en la parte de arriba de las paredes y luego debajo de esos bosatsu hay pinturas de descensos de Buda. Creo que detrás del propio gran Buda hay una pintura que no se ve. Y esas pinturas, bueno, pues se refieren a los nueve niveles de comportamiento y a los tipos de descenso de Buda. Y ya está, nada, solo ha explicado el tamaño de los japoneses de la época, de ciento cuarenta y tantos centímetros, ya que nos ha extrañado lo pequeñito que eran las barandillas de las galerías que hay arriba en la segunda planta del edificio. Y nos ha dicho eso, los japoneses de la época eran súper pequeñitos. Esa es la barandilla que os he dicho antes, fijaos que la poquísima altura que hay desde la barandilla hasta el techo. Bueno, de verdad, nada, como un metro sesenta o menos. Bueno, pues se acabó el biodoin por hoy. Hemos salido ya del museo también. Está ahí arriba, justo al lado. Muchas de las figuritas de los bosatsu que estaban colgadas arriba en el techo, las han quitado y las tienen ahí en el museo. Por lo tanto, hay muchas cosas para... Pensé que era mí el sumimasado. Bueno, por lo tanto, había muchas cosas para ver. Ha sido muy, muy interesante. Vamos a volver al hotel. Y después de ello, pues, nada, la misma operación de ayer. Vamos a salir a comprar cosas para la familia. A ver si vemos algo, porque ayer no compramos nada. Acabamos de llegar a la habitación del hotel. No sabemos por qué. Bueno, hemos llegado chorreando. No sabemos por qué. Entre las cuatro y media y las cinco y media siempre viene una tormenta. Empiezan a caer relámpagos y empieza a llover muy, muy fuerte. Siempre a la misma hora. Estos tres días que hemos estado, los tres días han caído relámpagos y ha empezado a llover. Terminará en una media hora o así. Si sigue el mismo esquema, que ayer, antes de ayer, terminará de llover en una media hora. Así que, bueno, pues ahora vamos a ducharnos y vamos a salir otro ratillo. Bueno, pues cuando hemos bajado, hemos hecho algunas compras, pero cuando hemos llegado a otra especie de centro comercial, estaba todo cerrado. Creo que cierran a las ocho, son ya las ocho y veinte. Nosotros pensábamos que cerraba a las nueve. Y fijaos, está todo ya chapado, hay muy poquita gente. Y solo son las ocho. No sé, en otros lugares pueden ser las once y está todavía esto lleno de gente, aunque sí, las tiendas están cerradas. Pero, bueno, ya estamos buscando cosas para comer, porque aunque las tiendas estén cerradas, o sea, las tiendas de regalitos y eso, pero las tiendas de comida están todas abiertas. Como veis por aquí, esta que estamos eligiendo y allí hay un montón. Esas tiendas están todas abiertas, así que... Creo que vamos a comer algo de comida de Kansai, que es de la buena, como Konomi-yaki y Takoyaki, eso de ahí. Dicen que los que hacen en Kansai son mejores que los que hacen en Tokio, así que vamos a probarlo, ¿no? Pues ya nos acaban de servir, nos han traído la comida por diez euros. Tenemos un set que incluye una pequeña ensalada, riquísima, o sea, la salsa es bestial. La bebida, que sí, Yuko no me olvido. Yo me he pedido refrescos de moco. Y lo que he dicho antes del Takoyaki o Konomi-yaki, que por cierto, fijaos eso como se mueve solo. Está guapo, ¿eh? Es curioso, con el calor se retuerce. ¡Coño, qué calor! Y se retuerce. Y bueno, un poquito de soba que me ha dado Yuko de su set. Que se lo está terminando ya, no lo voy a comer rápido. Bueno, pues lo que es Konomi-yaki es esta especie de tortilla, ¿no? Y aquí el Takoyaki son las bolas de pulpo que están por aquí. Son cinco y es bastante grande y por diez euros creo que está muy bien. Bueno, y por supuesto, ¿no? Esto últimamente no lo digo, pero el ocha, o sea, el té gratis, todo el que quieras y te lo rellenan cuando quieras. Se acabó la cena y hemos comprado nuestro último desayuno de Kioto aquí en este Lawson. Es otro Konbini. Y bueno, nosotros ya vamos al hotel y vamos a dormir para echar mañana la última mañana porque ya por la tarde tenemos que volver a Narita. Hasta mañana.